¡Hola amigas! Amigos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Mi frase favorita, ¿cómo están? Y bueno, hoy, hoy sí es el día en que les voy a dar el tour. Yo sé que ya me han preguntado por qué no les he enseñado toda la cocina completa. Bueno, aunque todavía a la casa le faltan muchas cosas, les voy a enseñar ya bien la cocina como está y la sala como quedó, porque ya ayer pusimos la sala, entonces ya quiero enseñárselas. Estaba esperando que pusieran la sala, que pusiéramos la sala, por eso es que no se las había enseñado, pero hoy la pusieron, ayer la pusieron, así que ya les voy a enseñar. Y les voy a también poner unas fotos de cómo era antes mi cocina y mi sala para que vean la diferencia y en qué tanto cambió. Y me encanta. Yo sé que mi casa está chiquita y todo, pero se siente como si estuviera... Oh, me encanta. Se siente lo blanco, trae paz, trae serenidad, te sientes relajado y todo. Así que espero y les guste. Y bueno, ¡vamos! Y les voy a enseñar. Bueno, les voy a enseñar ahora sí mi casa totalmente como está. Ya les voy a dar el tour bien. Bueno, como saben, ya les había enseñado los banquitos. Esos los compré en Amazon. Y bueno, vamos con la cocina. Miren, esa es mi cocina ya como está lista, toda terminada. Ah, pues el refri ya lo tenía, como saben. Ok, como les decía, este, están ahí los gabinetes, todos. Les puse, decidí ponerle negros las cestas de las puertitas porque quería que combinara también con la estufa y el refri. Eso ya lo tenía. Entonces, aquí pues escogimos más o menos el Basplash del color blanco, que quería yo blanco, como un poquito de mármol y tiene cafecito, que es como combina con los gabinetes. Y así escogimos también, obviamente, este... No es granito, es este... Ay, se me olvida el nombre. Entonces, así está. Aquí está la estufa. Otra cosa que les quería decir, miren, me pusieron luces aquí abajo de los gabinetes. Y este cable que está aquí es porque me van a poner las conexiones abajo de los gabinetes porque no tengo. Las únicas conexiones que ahorita tengo son estas de aquí abajo. Entonces, este... Y otra cosa que también les quería decir, me gusta, que estos gabinetes ya vienen con bolsas de bas... O sea, ya vienen para la basura. Ya no tiene que uno tener un bote por aquí en la cocina que se vea mal. Y bueno, la campana, pues, todo eso es nuevo. ¿Se acuerdan que aquí en donde está la campana había una ventana? Pues todo eso se fue. Les voy a dejar fotos como quiera para que vean cómo era antes. Y ahora, otra cosa, miren, me hicieron un diseñito ahí. Ah, bonito. Y otra cosa, esta idea de la... Esta de agua me la dio mi hermana. Ah, porque pues uno ya, si quiere cocinar, pues no tienes que ir hasta el sink. Y lo que haces es solamente, obviamente, abres la agua. Y ya cae directamente a la olla. Y ya lo cierras. Y la pones para atrás. Entonces, es una súper idea. Me encantó. Entonces, este... Me dejó mi hermana y luego, luego la puse en práctica. O sea, dije, ¡ay, yo la quiero! Entonces, sí, ahí está mi estufa. Mi estufa, pues ya, como saben, ya la tenía también. Igual acá, pues acá quiero poner la cafetera. Así que faltan las conexiones. Ahorita no la estoy usando ahí por eso. Como les digo, todavía faltan cosas, amigas. Pero ya les voy a enseñar porque ya me están preguntando bastante. Tiene también este dishwasher. Así que no tengo que lavar los trastes. Pero pues a veces uno, ya saben que le encanta lavar los trastes. Este es mi lavado. Este es de color este, de acero inoxidable. Pero lo quiero cambiar como color oro. Porque me encanta. Me encanta este. Y este es el del filtro del agua. Pero no he encontrado. Lo ordené tres veces y no llegó del mismo color. Entonces, tengo que ver dónde lo encuentro que matche con el mismo color de esta. Y obviamente también de la esta. Porque este color y este color sí son iguales. Ok. El zinc. Otra cosa que les quería enseñar que me encantó. Miren como el botoncito del molino. Este está aquí. Y también es color oro. Entonces lo apago. Me encanta porque muele toda la comida que se cae ahí. Y todo. Y pues también lo busqué que fuera color oro. Nada más me falta ese. Ah, ¿qué otra cosa les iba a enseñar? Bueno, las ventanas. Las cambié, amigas. Todas las ventanas las cambiamos. Ya nada más falta ponerle cortinas. A mí, persianas. Porque no lo voy a poner cortinas. Lo voy a poner persianas. Eh, la ventana de aquí del deck la vamos a cambiar. Así que tengo que ir a buscar unas, una, a mí las, la puerta de aquí del deck la voy a cambiar. Tengo que ir a buscar la puerta. Ahora quiero que vean mi, si no se me olvida nada. Quiero que vean mi sala. Quiero que vean qué hermosa. Ay, me encanta. Me fascina. Ah, y otra cosa que les quería decir de las, de la cocina. Se me olvidó. Miren. Acá arriba, en el techo. Todo, todo el techo tenía textura. Y le quitaron la textura y me la pusieron plano. Tiene todo, toda la casa le puso reset lights. Así que, bueno, estoy contenta. Porque, pues, se ve mejor así. Se ve más nítido. Se ve mejor. Bueno. Vamos con la sala. Esta es mi sala, amigas hermosas. Amigas hermosas. Miren. Me gustó mucho. Miren. La chimenea. Le pusimos. Tenía chimenea normal. De, de, de fuego. Pero la pusimos una artificial. Que calienta también. Ah, obviamente la tele. Así para vernos unas películas bien chulas. Que miren nada más ahorita con esos paisajes. La, la chimenea. Chimenea. Como ven. Se puede prender. Con la luz de acá. Si quieres tener la luz apagada y eso. Y puede cambiar de color. Como por ejemplo. Si la, esta chimenea es azul. Azul. Roja. Roja. Amarilla, amarilla. Se puede cambiar de colores. Otra cosa también. Miren. Miren el techo de mi sala. ¿A poco no es una preciosura? Está hermoso. No es porque es en mi casa. Pero se ve súper, súper chulo. Como les digo. Obviamente faltan muchas cosas. Cambiaron el piso de toda la casa. Ah, como por ejemplo. Esta sala. La compré en Rooms to Go. Ah. Me encantó. Porque compré también el tapete que machara con, con los sofás. Con la esta. Con todo. Y. Así. Como les decía. Todavía faltan muchas cosas. Miren. Aquí. Pues todavía falta este. Que le pongan todas las, las cajitas. Y aquí. Pues obviamente también ordenar las persianas. Y aquí se ve todo para allá enfrente. Pero más o menos así. Así es. Oh my God. Miren ese paisaje. Aquí no se le antoja estar ahí. Yo me siento como si estuviera así. Ahí. La verdad me está encantando mi casa. Todavía le faltan muchos, muchos detalles amigas. Como les digo. Pero. Vale la pena esperar. Bueno. Valió la pena esperar todo lo que he esperado. Por todo esto. Y. Ah. Otra cosa que les quería decir. Miren. Aquí todavía falta. Como por ejemplo. Aquí. Estas eran de madera. Todo. Me están poniendo de esto. Todavía aquí faltan. Por como pueden ver. Esto falta conectarse. Y ahí abajo. Obviamente. Apenas se los van a poner. Ah. Y todo esto falta. Aquí falta pintar. Todo el pasillo. Y las puertas. Y todo para allá. Ah. El baño de Angelito. También falta. Pintarlo. Y ponerle el espejo. Y otras luces. Entonces. Ahí vamos. Ahí vamos. Otra cosa que les quería enseñar. Como ya saben. Les había platicado. Que me iban a subir para acá. Las lavadoras. Ya las tengo. Antes las tenía abajo. Esto es totalmente nuevo. Aquí no había. Nada. O sea. Era pura pared del pasillo. Como saben. Y miren. Me hicieron las lavadoras. Aquí arriba. No tengo. Escusa. Para no lavar. Así que. Ya ven. Todo. Ahorita ya estoy lavando. Estoy lavando las calcetitas. Así que bueno. Y prácticamente. Eso. Eso. Es todo. ¿Qué les parece? Díganme si les gusta. Mi cocina. Mi sala nueva. ¿Qué piensan? Si le faltan algunas cosas. Que ustedes piensan. Que le pudieran ayudar. A verse mucho mejor. Déjenme los comentarios. Y bueno. Yo desde aquí. Les mando saludos. Espero y tengan un excelente. Maravilloso día. Díganme. ¿Qué les gusta más? ¿Mi cocina? ¿O mi sala? Porque la verdad. Bueno. Ya saben que como. Nosotros como mujeres. La cocina. Es indispensable. Para nosotras. Porque. Es donde. Cocinamos. Donde pasamos más tiempo. Y todo. Bueno. Y pues bueno. Amigas. Espero. Y les guste. Este tour. De mi. Cocina. Y mi sala. Y bueno. Un poquito de todo. Les enseñé. La verdad. Este. Me siento muy complacida. Creo que hicieron. Muy buen trabajo. Ah. Me gustó todo. Como combiné. O que. O que piensan. Yo a veces. Siento que. Que valió la pena. La espera. Y que. Me gustó bastante. Mi sala. Lo único que sí. Tengo que. Ah. Como. Blanco. Pues. Tengo que tener más cuidado. Más que nada. Porque a veces. Como. Giovanni y Ángel. Pues no. Pero a veces. Este. Pues uno tiene que tener cuidado. Cuando. Este. Tiene visitas. Porque pues. Pues. No sé. A veces los niños. Nos. Nos. Se fijan. Y pues. Se ensucian. Y todo. Pero pues. Con cuidado. Porque pues. A veces. Uno cuida lo que. Nos cuesta. Verdad. Pero pues. No sé. Ya saben. Y si. Aún. Quiero ponerle. También. Otra. Luz. Aquí. Al. En donde está la ventana. Para que tenga más luz. Pero creo que. Está de muy buen ver. De muy buen ver. Como ve. O ustedes. Díganme. Es que. Bueno. Ya como yo. Les hago caso. Porque me dijeron. Casi les pregunté. Si voy a poner cortinas. O persianas. Y pues. Casi la mayoría. Me dijeron que persianas. Entonces. Voy a poner persianas. Y también. Porque pienso que. A lo mejor. Como. No tengo que hacer. Hoyos. Y le pongo este. Persianas. Y cuando. Le pones cortinas. Pues tienes que ponerlas. Hasta arriba. Y tienes que hacer hoyos. Pero la verdad. Me gustó. Este. Estoy súper. Súper feliz. Siento que. Que la casa. Uno. Tiene que estar. A gusto. Y todo. Y como que. Te sientes así. O sea. Rica. No sé. Imagínense. Con un cafecito. Disfrutando. Miren. O sea. Miren. No sé. Si. Si se. Alcance a ver. Pero. A poco. No se siente. Miren. Se siente. Así como. Todo se ve. Nítido. Así. Blanquito. Bonito. Donde quieras. Que veas. Como. Está reciente. La pintura. No está sucia. Se siente rico. O sea. No sé. Como que vale la pena. Me gusta. Me gusta. Y este. Bueno. Amigas. Las quiero mucho. Gracias por apoyarme. Gracias por estar siempre aquí. Al pendientes de mí. Y les mando un abrazote. Un besote. Cuídense mucho. Y que pasen un excelente. Excelente día lunes. Ok. Las quiero. Bye bye. Empezando con la remodelación. De mi cocina. Le vamos a quitar eso. Que es como. Algo así. Como. No tiene nada. Le vamos a quitar el disque. Esa barrita. Este. Vamos a cambiar el. Todo eso. Vamos a cambiar todos los cabinetes. Compramos nuevos. Los vamos a poner. Vamos a cambiar el piso. Vamos a mover el refrigerado para acá. La estufa para allá. Vamos a ponerle ahí una islita. O sea. A ver. A ver cómo queda. Pero. Este es el antes. Y vamos a hacer los cielos. Flat. O sea. Lisos. Este. Todo eso se va a ir. Todo eso. Y pues. A ver cómo me quedan las. Ahí ya después. Cómo me arregla las cortinas. Todo eso. Bueno. Solamente quería enseñarles. El antes. Voy a grabar. Cómo estaba el antes. Para después. Ver cómo queda el después. Ok. Y pues. Así andamos ahorita. En la cocina. Está haciendo. Toda la plomería. Y todo. Porque. Pues. Se va a reinstalar. En otro lado. El zinc. Y todo. Como por ejemplo. Antes estaba ahí. El zinc. Y se va a remover de ahí. Y se va a poner aquí. Entonces allá. Se va a poner la estufa. Y de este lado. Se va a poner el refri. Porque. Allá. Y estaba el refri. Entonces. Se ha movido todo. Entonces. Tuvieron que hacer. Instalación de toda la plomería. Así que. Ya saben. Es un. Royazo. Pero bueno. Solo les quería enseñar eso. Miren amigas. Ya me pusieron el cielo. Flat. También aquí. De la. De la sala. Este. Me van a cancelar. Este. El foco ese. Me van a poner las. Reset lights. Como las de la cocina. Ah. Me cancelaron la chimenea. Y voy a hacer una. Chimenea. Eléctrica. Porque esta era de. De leña. Ah. Pero bueno. Ya. Miren como esta. Ay Dios mio. En vez de avanzar. Va uno para atrás. Las ventanas. Todas las voy a cambiar. Ya las ordené. Todavía no llegan. Me dijeron que de. Seis. A ocho semanas. Así que todavía falta. Todas. Todas las ventanas. Voy a cambiar. Todas las ventanas. Y este. Pues si. Así. Así está ahorita. Y ya están poniendo el. Ah. Buzz Splash. Pero no se los quiero enseñar. Ya después. O sea. Ah. Como vamos aquí. Pues si. También aquí. Me van a cancelar esta. Que está aquí. Y todo voy a pintar. Toda la casa. Todo. Todo voy a pintar. Voy a cambiar. Estas. Ah. Estas cosas de aquí. Las voy a poner de. ¿Cómo se llama? Ah. De metal. Negras. Todo esto. Todo. Todo se va a ir. Pero ya vamos a ver. Poco a poquito. Ah. Poco a poquito. Cuando. No. Poco a poquito. Chau. Poco a poquito. Poco a poquito. Poco a poquito. tti. Poco a poquito. Cáu.